Alberto Fernández está dando su discurso ante la Asamblea Legislativa en el Congreso para inaugurar un nuevo periodo de sesiones ordinarias. Ya te contamos lo más sobresaliente. Buenos días, estas son las noticias a las 12.30. Vamos a transformar el país. El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, dio su último discurso ante la legislatura porteña en la apertura de sesiones. Hizo un balance de gestión de su participación en el gobierno durante 16 años, le agradeció a Mauricio Macri y resaltó que va a intentar llevar la transformación que se hizo en la ciudad a todo el país. El presidente Alberto Fernández abre las sesiones ordinarias del Congreso Nacional en su último discurso ante el Congreso. Lo recibió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con quien no se mostraba en público desde diciembre del año pasado. El gobierno nacional presentó un acuerdo de precios para una canasta de siete variedades de frutas y verduras de estación que va a tener vigencia desde el primero hasta el 31 de marzo. En enero, según el INDEC, el rubro verdulería tuvo un incremento de 11,6%. Suspenden las exportaciones de pollos y de huevos. La decisión se tomó luego de la detección de un caso de gripe aviar en aves de corral en Río Negro. No habrá cambios en el consumo porque la influenza no afecta a humanos, según explicó la Secretaría de Agricultura en un comunicado. Boca juega en Santiago del Estero frente a Patronato por la Supercopa. En estos momentos, el presidente Alberto Fernández está inaugurando el periodo de sesiones ordinarias en el Congreso. Vamos a escuchar en vivo. ...impostergables y que el Estado debe estar presente para dar las debidas respuestas. No vamos a dejar solo a ningún compatriota que esté pasando un momento difícil. Estamos convencidos de que Evita tuvo razón al decir que donde hay una necesidad, hay un derecho. Esa frase encierra un principio ético y político insoslayable y nos impone un compromiso con nuestro pueblo que de ningún modo podemos desoer. El programa Potenciar Trabajo tiene más de un millón de beneficiarios. Dos tercios de quienes reciben el subsidio son mujeres. Trabajamos para que todos los beneficiarios puedan encontrar los esquemas de contraprestación que más se adecuen a sus necesidades. Hemos iniciado un proceso de transformación de planes sociales a empleo formal. Conjuntamente, los Ministerios de Trabajo, de Desarrollo Social y de Economía pusieron en marcha el programa Puente al Empleo, que ya logró que 58.000 titulares ingresen al trabajo registrado de calidad. Para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria, fortalecimos la prestación alimentar que llega a más de 4 millones de niñas, niños y adolescentes embarazadas y personas con discapacidad. Cada día, el Ministerio de Desarrollo Social financia 3 millones de prestaciones con calidad nutricional, desayunos, almuerzos y meriendas en más de 15.000 escuelas a las que asisten niñas y niños en situación de vulnerabilidad. También a los comedores comunitarios y merenderos, en esa gran red social que tiene la Argentina, con organizaciones sociales, barriales, clubes, iglesias y sociedades de fomento. En Argentina, 5 millones de personas viven en los casi 5.700 barrios populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares. Y lo hacen en situaciones críticas, en términos de falta de servicios básicos y hacinamiento. A través del Ministerio de Desarrollo Social, se realizaron y se están realizando más de 1.000 obras en 900 barrios populares, llegando a más de 637.000 personas y generando más de 272.000 puestos de trabajo. También, a través del programa Lote.ar, se generaron más de 15.000 lotes con servicios para apoblación de barrios populares. El presidente llegó al Congreso Nacional a las 11.30 y fue recibido en la explanada por la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, con quien no se mostraba en público desde diciembre del año pasado. El primer mandatario ingresó al recinto de la Cámara de Diputados cinco minutos después y comenzó su discurso resaltando la importancia de la continuidad democrática de nuestro país. Saludó especialmente a las madres de Plaza de Mayo y a los héroes de Malvinas. Después del saludo formal, el presidente le pidió a la justicia que actúe con premura para investigar el intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación, que estaba sentada a su lado. Reconoció que su gestión tuvo aciertos y errores y sostuvo que deja los cimientos para construir un gran país. El presidente sostuvo que la economía argentina lleva 29 meses de crecimiento y destacó especialmente el esfuerzo de Sergio Massa para hacerse cargo de la gestión económica. Lina Ramírez está dentro del Congreso y tiene más información. Hola Lina, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal Brenda? ¿Cómo te va? Buen mediodía. Continúa entonces en este momento el discurso del presidente Alberto Fernández aquí en el Congreso Nacional después de una mañana bastante cargada y de bastante movida en el inicio de esta asamblea legislativa. Sobre las 11 de 12, te cuento rápidamente, empezó el cuarto intermedio a la espera del arriba del presidente, quien ingresó por la esplanada y pasó por este pasillo que estamos viendo en este momento que es el pasillo de los pasos perdidos, del salón de los pasos perdidos. Va a ser el mismo pasillo y este mismo cordón de seguridad por donde el presidente después de dar su discurso regresará entonces a su destino. 11.36 empezó este mensaje, un mensaje que ya lleva más de una hora, un mensaje también con distintos gestos, en este caso para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y con bastante dardo, se podría decir, para la justicia y para los medios. El presidente, quien estaba sentado a su derecha, perdón, con la vicepresidenta de la Nación y a su izquierda con la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, hizo referencia, por ejemplo, en su discurso a la importancia de que el Estado y la justicia en realidad vuelva entonces a acompañar a la vicepresidenta, quien sufre una especie de persecución política. Acompañado de todo su gabinete, vimos a todo su gabinete, quien lo acompañó a todos los ministros, a los gobernadores, a líderes sociales, ahí vemos a Estela de Carlotto, dio este discurso, un discurso también en donde hizo un repaso muy importante de su gestión, haciendo referencia a que este es el último año de su gestión. Muchos elogios para Sergio Massa, un Sergio Massa que estuvo sentado en uno de los palcos, haciendo referencia al presidente a que Sergio Massa tuvo un gran compromiso dejando la Cámara de Diputados, esta Cámara de Diputados, en donde está hoy, para entonces encarar la conducción del Ministerio de Economía. Faltan unos minutos nada más a que finalice este discurso y que entonces, de esta forma, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, declare, inaugure la sesión 141, este periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación Argentina. Bien, Lina, bueno, clarísimo, allí con Lina Ramírez, contándonos los detalles de cómo se vive el discurso que todavía continúa del presidente Alberto Fernández para dejar inauguradas las sesiones ordinarias allí en el Congreso. Esto pasaba en el interior de, justamente, la Asamblea Legislativa. Y Agustina Girón está trabajando fuera del Congreso y nos va a contar cómo se sigue el discurso del presidente. ¿Cómo estás, Agustina? Buenos días. Ya vamos a retomar el contacto con Agustina Girón. Así está, entonces, la militancia, siguiendo desde afuera del Congreso el discurso a través de una pantalla gigante, ustedes pueden ver ahí, de Alberto Fernández. Y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dio su último discurso ante la legislatura en la apertura de sesiones. Hizo un balance de los 16 años de gestión del PRO y resaltó su trabajo junto a Mauricio Macri para transformar la ciudad. En un discurso con tono electoral, criticó al gobierno nacional por el avance del narcotráfico, el reparto de planes sociales sin control, la inflación y la presión impositiva. Pero cerró con un mensaje anti-Grieta. Dijo que va a intentar llevar la transformación que se hizo en la ciudad a todo el país. Los últimos tres años superamos el calendario obligatorio de clases. Cada día cuenta, un día cuenta. Este lunes, una vez más, las clases empezaron antes en la ciudad. El jefe de gobierno hizo un recorrido por los 16 años que estuvo en el Ejecutivo local. Los primeros ocho como jefe de gabinete de Mauricio Macri y los restantes como jefe de gobierno. Resaltó el trabajo realizado durante ese periodo, poniendo el foco en educación, seguridad, salud y transformación urbana y la modernización del Estado. Durante su discurso, dijo que pretendía dejar un legado en la ciudad donde la educación es una prioridad, donde la seguridad no se negocia, donde la política social es generar trabajo, donde la salud no es un privilegio. Sin hacer referencia a ninguno de los candidatos que aspiran a sucederlo en el gobierno de la ciudad, sostuvo que en Buenos Aires hay futuro porque hay un rumbo que se va a mantener, venga quien venga. Hacemos una pausa muy breve y enseguida volvemos con más información. Los viernes a la noche, el canal de la ciudad abre las puertas de Club de Vinilos, un programa que recorre la historia de la música de todos los tiempos. Artistas consagrados, apasionados por la gastronomía y el sonido analógico. Homenajes a las grandes bandas y los coleccionistas más extremos. Con la conducción de Eduardo de la Puente y Electra Violeta. Club de Vinilos. Viernes a las 20. Por el canal de la ciudad. Prepara el lápiz y papel, porque vas a tomar nota. Manzana y limón son recontra amigas. Unos aceites esenciales maravillosos para esta receta. Lo hicimos acá en casa, con muy pocos ingredientes y con mucha astucia, ¿eh? Porque de eso se trata la cocina en casa. Fíjate el color que tiene esto, me vuelvo loco. De lunes a viernes a las 13. En Casa Cocina Coco. Con Coco Carreño. Por el canal de la ciudad. De lunes a viernes, el canal de la ciudad te lleva en un viaje culinario. Todos los secretos detrás del origen de nuestros alimentos y así acortar la distancia entre naturaleza y plato terminado. Tienen un poquito de perfume como si fuera miel, ¿no? Un día que en televisión se pueda sentir lo que nosotros sentimos, se acaba la magia. Kilómetro cero. Con la conducción de Guido Tassi. De lunes a viernes a las 13.30. Por el canal de la ciudad. La Cámara Federal de Casación Penal redujo la condena contra Lázaro Báez y absolvió a sus hijas. El Tribunal Penal le acortó de 12 a 10 años de prisión al empresario condenado por la causa denominada Ruta del Dinero K. El Tribunal consideró que la obra pública que recibió el dueño de Austral Construcciones no fue el delito precedente para que el empresario llevara adelante las maniobras millonarias de lavado de dinero. A su vez, el Tribunal decidió absolver a las dos hijas por no haberse acreditado sus participaciones en las maniobras de su padre. Y el gobierno incluyó frutas y verduras al programa Precios Justos. Va a incluir siete productos que se van a encontrar en las grandes cadenas de supermercados de Lamba durante marzo. El objetivo es contener la volatilidad alcista en los productos estacionales. A fin de mes se van a volver a ajustar los valores. Según el acuerdo la papa negra va a costar 189 pesos el kilo el tomate redondo 299 pesos el kilo la lechuga 569 y la manzana 399. También va a haber cebolla a 189 pesos el kilo dos tipos de bananas la ecuatoriana a 470 pesos y la subtropical a 360 pesos. Y hoy comienza a regir el reintegro del 10% en las carnicerías pagando con tarjeta de débito o a través de terminales de pago y códigos QR. La medida se va a extender hasta fin de año. El tope de devolución va a ser de hasta 20 mil pesos mensuales. La acción incluye también un diferimiento por 90 días en el pago de impuestos a las carnicerías que se registren para participar del programa. Por otra parte hoy empezaron a regir las nuevas tarifas en colectivos y trenes del área metropolitana de Buenos Aires. Se van a ir actualizando mensualmente en base a la evolución del índice de precios al consumidor del INDEC. El boleto mínimo de colectivos pasa de 35 a 37 pesos con 10 centavos. Y el pasaje de subte va a aumentar a partir del 7 de marzo. Cada viaje va a pasar a costar 58 pesos mientras que el del pre-metro va a costar 20 pesos. A pesar del aumento en las tarifas se mantienen los beneficios de la red SUBE y de la tarifa social de ANSES. Mientras tanto sigue el paro de transportistas de cargas. Es en reclamo del pago de una tarifa plena. Pertenecen a la Cámara de Autotransportistas del Cordón Industrial de San Lorenzo. Además realizan acampes y cortes de ruta temporarios en muchas provincias. Piden ser recibidos por el Ministro de Transporte de la Nación Diego Giuliano para atender este tema y también las futuras paritarias. El principal punto de la protesta se registra en la localidad bonaerense de San Pedro sobre la autopista Buenos Aires-Rosario. También se registraron piquetes en Quequén, en Pergamino, en Junín y en otros puntos del país. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que van a seguir muy altas las temperaturas hasta el fin de semana en la ciudad de Buenos Aires, en el centro del país y en el litoral. El organismo emitió una nueva alerta amarilla por altas temperaturas en una amplia área de la zona central del país, lo que incluye a la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y 10 provincias. Se trata, según el organismo, de un nivel de temperaturas que puede ser peligroso para la salud, especialmente para los grupos de riesgo como ser niños y personas mayores de 65 años, en algunos casos con enfermedades crónicas. Se esperan condiciones similares al menos hasta el domingo. El Comando Operativo de Emergencias de Corrientes informó que identificó 16 focos de incendios en distintas zonas de la provincia. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria reportó también que los incendios en esta región afectaron a más de 100.000 hectáreas en lo que va del año y que el 91% de esa superficie son esteros, bañados y males sales. El gobierno provincial indicó que se trata de un área 10 veces menor que la dañada por los incendios del año pasado. Por un caso de gripe aviar en un ave de corral suspenden las exportaciones de pollo y huevos. Un laboratorio del Senasa confirmó el primer caso de influenza en una granja de Río Negro. De esta manera la Argentina va a perder el estatus de país libre de influencia aviar altamente patógena lo que obliga al gobierno a cumplir con las normas internacionales. Sin embargo el consumo se va a seguir desarrollando sin cambios porque la ingesta de carne aviar no contagia a los humanos. Un choque de trenes en el norte de Grecia dejó 36 víctimas fatales y más de 80 heridos. El accidente se produjo cuando un tren de pasajeros con alrededor de 350 personas a bordo chocó con un tren de carga que venía por la misma vía. Los dos primeros vagones del tren de pasajeros quedaron completamente destruidos. La policía griega indicó que el jefe de la estación de trenes de la ciudad de Larisa había sido detenido por este hecho. Encontraron muerta a una modelo argentina en México y la familia pide que investiguen al novio. Sospechan que fue un femicidio. Se trata de Agostina Jalabert, tenía 31 años. La mañana del 18 de febrero fue encontrada muerta en el baño de su departamento atada con un cinturón a un toallero. La familia de la joven sospecha que su novio la mató e intentó pasar el hecho como un suicidio. El inconveniente principal radicaría en que los peritos que revisaron el lugar llevaron el cuerpo a la morgue donde fue cremado inmediatamente. La causa fue caratulada como suicidio y el caso se dio por terminado. La Corte Suprema de Brasil autorizó la liberación de 137 acusados de participar en el asalto en enero contra las sedes de los tres poderes en Brasilia. Les puso como condición el uso de tobilleras electrónicas y mantenerse alejados de las redes sociales, salir de sus casas de noche o durante los fines de semana y portar armas de fuego. También les cancelaron los pasaportes. La mayoría sin antecedentes penales fue imputada por incitación al delito y asociación delictiva. En total 803 personas siguen arrestadas y 603 fueron liberadas con medidas cautelares. El temporal Juliet congeló los termómetros ayer y hoy en varias zonas de España. Durante la madrugada las temperaturas bajaron hasta los 16 grados centígrados bajo cero esto en algunas regiones. Según la agencia estatal de meteorología señala que estos valores son más de 10 grados inferiores a los normales. El temporal pone en jaque a prácticamente todo el país. Diversas provincias están en alerta por el frío, nevadas, viento, lluvia y temporal marítimo con riesgo extremo en la región Baleares por acumulaciones de nieve incluso a nivel del mar y olas de hasta 15 metros. Que no lo crean en Mallorca. Hoy Boca busca quedarse con la Supercopa a Argentina frente a Patronato. En Santiago del Estero el Senai se va a ir por su primer título del año después de haberse coronado campeón en 2022 de la Copa de la Liga y de la Liga Profesional. En el equipo de Hugo Ibarra van a regresar a la titularidad los colombianos Frank Fabra y Sebastián Villa más Darío Pipa Benedetto y Alan Varela. Además en el arco no va a estar Sergio Chiquito Romero que va a ser reemplazado por Javier García. La estatua de Maradona podría estar en la bombonera esto después de que el Napoli la devuelva. En rueda de prensa el artista que creó la escultura aseguró estar en tratativas con dirigentes para que su obra venga al país. Recordemos que el ayuntamiento de Nápoles explicó que no podía aceptar la donación porque tenía un valor demasiado oneroso para ser adquirido sin pasar por una licitación. Y hablamos ahora de música porque mientras se prepara para su gran show en Vélez este sábado con entradas totalmente agotadas Lali estrenó una nueva canción. El videoclip de esta canción cuenta con la participación del chef Damián Betular haciendo unos pasos de baile. A horas de su estreno este video ya supera las 260.000 visitas en YouTube. El tema era el de los más esperados por los fans de Lali después de que hace un tiempo ella misma compartiera una versión de la canción en su fiesta de cumpleaños. Vamos a ver ahora cómo va a estar el tiempo el resto del día. La máxima de hoy es de 34 grados por la noche la temperatura va a descender un poquito hasta llegar a los 28. Mañana jueves espera una mínima de 25 grados la máxima 36 con el cielo algo cubierto. El viernes 25 grados la mínima la máxima 35 grados el cielo va a seguir parcialmente cubierto y el sábado en el comienzo del fin de semana se espera una mínima de 25 grados y una máxima de 32 grados. Estas fueron las noticias en el canal de la ciudad los invito a quedarse en nuestra pantalla hasta mañana a las 12.30 que tengan una excelente jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!